El día espera a los demás Tú y yo salimos sin preguntar Lleven hormigas, va a refrescar Y tus pupilas han de afinar Hace tanto que quedo atrás Dando vueltas en el umbral Dejas a un lado lo fundamental Si yo no sigo, puedo esperar Escribo piedras sin descifrar Preparo siempre el mejor disfraz Hace tanto tiempo ya Olvidamos la gravedad Chau, chau, chau Hace tanto tiempo ya Olvidamos lo fundamental Y tus pupilas han de afinar Y tus pupilas han de afinar Y tú y yo salieron Y tú y yo salieron